Hola, muy buenas, como a todos chavales, aquí está Poliro y os traigo otro gameplay más del Call of the Coast Hoy os traigo un modo de juego nuevo, buscando y rescatando Pero bueno, antes de hablar del modo de juego que me gusta bastante Quiero deciros, bueno, unas cuantas cositas primero Y lo más importante de todas es daros las gracias a todos Porque la verdad es que el apoyo que me habéis dado en aquel vídeo El que me grababa a mí a la cara, ¿no? Hablando un poco acerca, digamos, de... De un poco de ayuda que necesitaba para el canal En cuanto a vuestras recomendaciones, vuestro apoyo, etc Bueno, fijaos, antes de nada, fijaos, es que me desvío siempre Pero es que aquí hay un maldito guarro que está ahí en la esquina Es que es desagradable, pero bueno Ahora os hablaré de todo este modo de juego, si es que aún no lo habéis probado Entonces, la verdad es que, pues, me ha encantado muchísimo El que me hayáis ayudado tanto, sin duda Me ha hecho ver que tengo una base de suscriptores No me refiero a los 14.000 suscriptores Sino me refiero a todos los suscriptores que todavía veis mis vídeos Sin duda sois los mejores Porque es que me hacéis valorar lo mucho que tengo Lo mucho que me apoyáis, que siempre estáis ahí Pues disfrutando con mis vídeos Y eso es lo que más me gusta, ¿no? Que os gusten mis vídeos y que me apoyéis como siempre hacéis Y pues la verdad es que para nada voy a dejar esto Ni en absoluto si habéis pensado algún momento eso Yo voy a seguir subiendo mis vídeos Lo más importante, bueno, mi canal siempre se ha centrado en Call of Duty Y ese va a ser el objetivo principal Por lo menos de momento O bueno, de momento hasta ahora y lo seguirá siendo Quién sabe cuánto Pero ahora he decidido también Como muchos de vosotros me habéis pedido Hacer lives Eso, lives vais a tener un montón de Call of Duty Ghosts Cuando pueda voy a grabar Voy a seguir con mi serie de Road to Prestigio Que creo que es bastante divertida Porque la verdad es que, yo que sé Muchos de vosotros os gustan los vídeos serios, etcétera Pero también sé que hay otra buena cantidad Que os gustan los graciosos y divertidos Y qué mejor pues que un vídeo de Call of Duty divertido, gracioso Y también pues con buenas puntuaciones Mientras hago la serie Así que creo que ese es un objetivo pues que tengo en mente Y que va a seguir siendo así Que es con la serie Road to Prestigio con Chuck Norris También voy a subir posiblemente un walkthrough De un juego que se llama Expecops The Line Que me lo descargué hace tiempo El juego ya tiene por lo menos medio año Casi medio año mejor dicho Pero la verdad es que no he visto muchos vídeos en internet Acerca de ese juego Y la verdad es que tiene una pinta bastante buena Entonces es un juego de campaña en tercera persona Y la verdad es que al tener esa buena pinta Pues creo que lo voy a subir Y eso no quiere decir que Cada día suba expresamente solamente un vídeo De esto Del Expecops The Line Sino que lo subiré junto con otro vídeo Quizás ya sea de Call of Duty o otra cosa Es lo más probable A no ser que esté demasiado apurado Y tenga pues que combinar Y subir solamente a veces algunos días Simplemente un vídeo del walkthrough Que sé que no recibirá tantas visitas Ni tanta ayuda Pero es que como muchos de vosotros me lo pedís Y la verdad es que yo la verdad Últimamente disfruto mucho jugando juegos tipo campaña Entonces creo que es una otra buena optativa Para mi canal Y también pues bueno Pronto voy a subir también un gameplay De guía Una guía de armas De las mejores armas Y de las peores armas Con otro youtuber Que quizás algunos de vosotros lo conocéis Y quién sabe si pronto Subo más vídeos de Call of Duty Ghost O de cualquier otro tipo de juego Con otros youtubers Como también muchos me habéis pedido El recibir ayuda pues de parte Y ayudarme con otro youtuber Pues la verdad es que estaría muy bien Y a mí me gustaría pues eso Llegar a congeniar con alguien Que tengamos gustos parecidos Que nos guste nuestro canal Y que podamos ampliarnos mutuamente Y sobre todo hacer que vosotros disfrutáis Y paséis un buen rato Que es realmente para lo que vale youtube Porque hay quien quiere meterse en youtube Y no entretenerse Es que es la base principal de youtube Por lo tanto pues voy a intentar entreteneros Ya sea por mi cuenta Con lives Ya sea con walkthroughs Ya sea con partidas Etcétera Que sé que vosotros seguís queriendo eso Y o sea con otros youtubers Otra especie de juegos También lo que voy a hacer Probablemente es una serie de preguntas Y respuestas En las que me grabaré a mí Seguramente Porque seguro Muchos de vosotros Queréis preguntarme muchas cosas Entonces eso os lo avisaré pronto Para que me pongáis miles y miles De preguntas Ya sea por twitter O sea por los comentarios de youtube Y os las responderé En blogs quizás de 5 o 10 minutos De repente Y de momento Y también Posiblemente Suba blogs Acerca de temas importantes O cualquier especie de cosa Por la que me venga a la mente Quizás haré algún montajillo De algunas cosas No sé Ya se me ocurrirá que cosas hacer Algunos juegos más chiquitos Pero no Ahora creo que Como resumen Voy a deciros que Mi canal no va a ser simplemente Call of Duty Aparte de que bueno Es divertido y tal Pero ahora realmente El Call of Duty Ghost No ha sido el estallazo Que todos los otros Call of Duty Han sido Y en youtube La verdad es que no tiene Mucha fama la verdad Porque no llega a ser Es un juego complicado Pero de esto hablaré también En otro vídeo Analizando el Call of Duty Ghost Y se me ha ido casi todo el vídeo Hablando de esto Pero bueno Este es el tema principal del vídeo Pero hablando de este modo juego Que es buscando y rescatando Es como buscar y destruir Solo que cuando te matan Sueltas una chapita Si la coge tu compañero Vuelves a reaparecer Si la coge un enemigo Te aguantas y te mueres Hasta la siguiente ronda Y era una partida Que parecía una remontada épica Esto lo pondré en el título también Pero espero que lo hayáis visto Y entendido durante el juego Vamos perdiendo 3-1 Hemos remontado 3-3 Pero al final nos han dado una paliza Y mis compañeros Al final no consiguen remontar Hubo Hubieron varias partes Un poco con desgracia Como la del principio Que es que hay varios setas Etcétera Y un momento a mitad También he puesto una parte Que hay uno que se ha deslizado En la cámara de muerte Que me ha hecho bastante gracia Espero que a vosotros también Y simplemente es un modo juego Que me gusta bastante Un poco diferente A buscar y destruir Que quizás a lo mejor te matan Y yo prefiero buscar y rescatar Porque tienes la oportunidad De jugar más Y te llegan a matar Aunque también los malos también Pero bueno No pasa nada Lo he analizado a poquito Si queréis más Que lo analice en más detalle Este modo juego Ya me lo decís en los comentarios Recordad ese me gusta 150 estaría muy bien Y como siempre Gracias a todos de verdad De corazón por lo que habéis hecho por mí Muchas gracias Y pasar un buen día Hasta luego Y adiós